Oye, pues me voy a seguir con un río de la ola, de una ola para que venga una olita. A ver, ponnos la ola. Me voy a acercar, me voy a acercar, eh. ¿Se oye? Ahí va. ¿Oye? Una ola desde que sumé el que... ¡Qué maravilla! Ahí viene, viene otro, viene otro. Ahí, güey, se estuvo grande. Oye, ahí ponlo, lo de... ¿Cuánto nos vayas a colgar? No, 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 no te enseñan, güey, que todo el mundo te lo voy a partir, yo lo pago ya, no hay billete, eh. Ok, no cuelgues, eh. Espérate, ¿cómo no? ¿Cuánto cuelgues? Bueno, cuelgues. Ok. Ahí tenemos al CUAS, que nos está platicando las cuestiones, pero señoras y señores, ahora sí tenemos al mundialmente famoso. No, y más allá todavía. bienvenido pues gracias por aceptar esta improvisada visita a radioactivo pues muchas gracias mucho gusto vimos que iba llegando una este nave negra no está por salir tiene un entero que dice churubusco oiga pues este a ver cuéntenos cuéntenos qué pasa cuáles son los últimos acontecimientos ahora que viene el fin de milenio qué cosa hay pues que son tiempos emocionantes son tiempos de cambio verdaderamente extraordinarios creo que son muy afortunados de estar chavos porque van a ser testigos de cuestiones realmente fuera de serie que van a ocurrir en los próximos años yo creo que se aproxima una aceptación oficial del fenómeno extraterrestre y yo creo que se van a dar más cambios en los valores de la humanidad en la próxima década yo creo que eso pues vale la pena vivir este momento ser testigo y después contárselo a los hijos ya cuando ustedes sean más grandes optimismo yo mucho optimismo desde luego pues muchos muchos nos quejamos falta seguridad falta esto estamos eh creando graves problemas en medio ambiente pero creo que dentro de todo ello pues lo que se aproxima este supera en mucho toda esta negatividad y por tanto yo creo que debemos recibir con los brazos abiertos este futuro desde luego me preocupa un poco el llamado virus del milenio en la crisis de las computadoras a partir del primero de enero pero una vez sobrepasado ese ese primer instante y puede ser dramático verdaderamente creo que vamos a a tener la oportunidad de de vivir experiencias realmente eh totalmente desconocidas para nosotros y muy agradables algo importante que haya sucedido ha sido avistamientos de ovnis pues recientemente continúa esto si continúa yo creo que lo más importante de lo último que ha sucedido ocurrió precisamente el veinticinco de enero pasado cuando eh estuvo aquí su santidad juan pablo segundo no sé si ustedes lo recuerden cuando estaba en el estadio azteca hubo pues decenas de objetos muy extraños muchas gentes los vieron eh estos objetos formaron un triángulo sobre el estadio azteca son cuapos entonces este fue algo verdaderamente maravilloso tengo varios videos de estos este ¿qué son los cuapos? de Villacuapa que él por aquí él es de Villacuapa fueron a ser un montón no creo que andrías mucho de Villacuapa encima del estadio será un nuevo planeta jajajaja si si es oiga más o menos más o menos oiga señor Maussan yo por ejemplo veo mucho los X-Files ¿no? yo todavía le estaba preguntando oiga con un señor Maussan le voy a preguntar ¿qué tan semejantes es lo que pasa en los X-Files con la realidad? los X-Files todas estas series eh se dice que desde 1954 en 1954 hubo un encuentro entre seres extraterrestres y el presidente Dwight Eisenhower se dice que los extraterrestres le pidieron a Eisenhower que hiciera este fenómeno que lo abriera que lo diera a conocer se dice también todo esto sin confirmarse que Eisenhower pidió 50 años y esto ocurrió en 1954 esos 50 años se cumplieron en esta década perdón se van a cumplir el próximo 2004 es decir estamos a punto de que se completa esta agenda será por eso que cada vez están más cerca será por eso que nos están preparando nos están acondicionando no solamente los X-Files tienen aspectos verdaderos desde luego hay muchas cuestiones fantásticas que no puedes creer pero hay muchas como que Moldy y Scully no se hayan acusado todavía por ejemplo hombres de negro también puede ser una cosa que nos hace son como Superman no nada 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 pero bueno es platónico dicen es la excusa entonces todo esto pues el área el día de la independencia te dijo de Roswell del objeto que cayó en Roswell te habló del área 51 te habló de que se han recuperado seres y naves extraterrestres todo esto te lo dejaron saber en esa película en los encuentros cercanos del tercer tipo te hablaron de cómo pueden haberse dado encuentros entre posiblemente científicos y militares con este tipo de seres extraterrestres cómo pueden haberse establecido algunos códigos de comunicación cómo existen lugares en el mundo magnético donde con más facilidad se pueden dar estos fenómenos todo eso te lo informaron en el IT de Steven Spielberg de 1984 te dijeron que ha habido extraterrestres aquí en la Tierra que estos después de permanecer un tiempo aquí enferman y mueren de tal forma que si tú te das cuenta en cada una de estas están destapando un poco fíjate tú que voy a hacer un congreso en Acapulco del 7 al 12 de diciembre y del 5 domingo 5 al 12 de diciembre todo esto por confirmarse desde luego vamos a presentar aproximadamente unas de 30 a 50 películas las más importantes de largometraje que se han dado en una sala especial de cine allá en el centro de convenciones de Acapulco ahí este pues va a ser yo creo que muy padrísimo porque no hay otra palabra para los interesados el poder ver en un solo lugar tantas películas diferentes desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días que va a durar este congreso además en este congreso vamos a traer astronautas vamos a traer gente del Vaticano vamos a traer al cosmonautas de la Unión Soviética científicos de la NASA a JJ Benítez y todos los más importantes ahora entonces usted se cree en una conspiración global absoluta y totalmente ¿no? o sea esto está pues prácticamente demostrado la conspiración fue gracias al temor al miedo que existía por parte de los militares de que pudiera realmente pues venir un desbarajuste social a partir del anuncio de esta presencia y por ello además de esto el poder desarrollar la tecnología con fines bélicos yo te pregunto una cosa ¿no parece que los extraterrestres fueron los que atacaron a Yugoslavia? solamente 50 mil misiones y solamente le pegaron a uno o sea ese es otro nivel de tecnología ¿no sería que los norteamericanos utilizaran la tecnología extraída de las naves extraterrestres? ¿hasta qué punto es verdad que los circuitos integrados de las computadoras provienen de las naves extraterrestres el rayo láser no hay antecedentes del rayo láser de repente ¡pum! al rayo láser ¿no? o sea como de la nada surgió los circuitos integrados de la computadora de los grandes bulbos tú nada más ves las computadoras en 1946 la CRIK 1 era una computadora que ocupaba varias habitaciones con estos rollos punteados y este las tarjetas corporales ¿te acuerdas? y los rollos que eran los que se utilizaban y eran este cuartos y cuartos y cuartos y cuartos para una sola computadora hoy la más sencilla de las portátiles o las que tienen aquí en el estudio hace 10 veces más de lo que hacía esa computadora ¿cómo es posible? que digamos de los 60's y que todavía existía esta tecnología al inicio de los 70's ya era otra cosa nos abreviamos muchísimos pasos hay gente que dice que fueron los encargados de extraer esta tecnología de realizar una retroingeniería y de pues finalmente el de aplicarla o sembrarla dentro de la industria de los Estados Unidos esto ha dado un avance realmente espectacular a los seres humanos en los últimos 20 años tú nada más ves lo que ha pasado en los últimos 20 años ¿y por qué Bill Gates? no, no es cierto yo tengo una pregunta señor Maussan ¿qué es Bill Gates? ¿qué es Bill Gates? si es sobre Bill Gates yo tengo una pregunta señor Maussan ¿qué pasaría? ya digo existen pruebas ninguna que haya sido comprobada oficialmente de una existencia de vida fuera de la tierra pero si existiera una prueba que todos no pudiéramos negar ¿qué pasaría con la religión? pues precisamente mira estaba hace ratito con Fernanda familiar aquí dentro de sus instalaciones y ahí le presenté ¿y qué placer? ¿y qué placer? muy amable este y le presenté una entrevista con Corrado Balducci amigo personal del Papa quien narra en una entrevista cómo la iglesia no se opone al fenómeno cómo lo acepta y cómo pues está de alguna manera anunciando lo que va a ser un cambio de actitud de conducta de la iglesia católica muy importante muy posiblemente de manera oficial en el próximo año y que sin duda va a cambiar pues muchos de los valores que tenemos los seres humanos en la tierra creo que es una noticia histórica en muchos sentidos y que y que es realmente uno de los aspectos más trascendentes que han salido en la historia y si la iglesia lo está aceptando pues bueno entonces deberemos empezar a escuchar con más atención qué es lo que se está diciendo de estas naves extraterrestres de los seres inteligentes la cuestión curiosamente que platicamos de la tecnología y todo esto que puede pues sí tener un origen de repente un brinco tremendo pero pues las reflexiones que se hacen al fin del milenio es que tanta tecnología no nos ha hecho más felices ni mejores seres humanos así es una llegada nos ayudaría desde luego yo pienso que sí porque nos vamos a dar cuenta de las de las infinitas posibilidades que nos da el futuro de poder llegar hasta otros planetas de poder llegar a observar la vida ya no nada más llegar de toreo a satélite es un milagro sino ya habrá otras metas imagínate qué te haría a ti en los próximos 10 años se van a iniciar los primeros viajes comerciales a la luna en los próximos 10 años esto es algo fantástico los famosísimos Star Tours yo ya me voy a comprar mi boleto para ir a la luna y darme una vuelta y verla de cerca cómo vas a ser cuando regreses diferente muy diferente ese viaje te cambiaría toda la vida mucho más pobre eso yo me fui de luna de miel y no cambié ahora es más muy bueno no pero sí entonces el cambio vendría por sí el cambio vendría por ahí no tal vez el cambio sí viene en muchos sentidos desde luego no hay garantía los seres humanos del siglo XX no son mejores en sus valores que los del siglo XIX antes el honor era más importante la palabra valía más el ser un caballero el ser decente el ser honesto pues era parte de la esencia de los individuos hoy pues aunque lo sigue siendo en muchos sentidos ya no es tan importante y la palabra no pues si no me papelito habla y si no me firmas no te creo nada y etcétera etcétera de tal forma que pues no no tenemos los mismos valores de hace 100 años no somos mejores ahora a pesar de que tengamos una mayor tecnología y desde luego no hay una garantía de que seremos mejores pero existe esa posibilidad yo espero que cuando se dé pues se recapacite sobre la importancia que tiene esto para la humanidad para nuestros descendientes para nuestros hijos los hijos de nuestros hijos porque para ellos va a ser este sueño va a ser verdaderamente maravilloso imagínate tú llegar a otro planeta que esté habitado ver otras ciudades con otros seres inteligentes viviendo ahí caramba es un regalo de Dios extraordinario ¿no? señor Manzoni ¿y qué opina esa frase de existen otros mundos pero están en este no sería como también un punto importante aclarar que la búsqueda quizás debería ir hacia adentro hacia personas y no quizás antes de descubrir galaxias y otros mundos y otras entidades pensantes deberíamos descubrirnos a nosotros no antes ni después yo creo que simultáneamente lo que es adentro es afuera lo que es arriba es abajo o sea yo estoy de acuerdo y también hay espacios pues no investigados en las profundidades del mar deberíamos de conocer mejor nuestro planeta antes también de pensar en viajar a las test pero yo creo que son aspectos que se deben dar simultáneamente debemos investigar ahí abajo en las profundidades en las profundidades de nuestro espíritu y también salir hacia allá y proyectarnos hacia el encuentro con otras inteligencias de tal forma que creo que insisto es de ida y es de vuelta y es lo que debemos hacer ¿no? porque muchos dicen ¿para qué viajar a la luna si hay tanta miseria en la tierra? ¿por qué es nuestro futuro? porque no vamos a renunciar a una cosa por la otra debemos de tratar de solucionar la pobreza aquí y al mismo tiempo encontrar nuestros caminos hacia allá ¿no? muy bien algo más que le quieran preguntar pues mire una vez un amigo que está aquí atrás se desapareció tres días hace un viernes amaneció amaneció un lunes por la mañana desde México amaneció afuera del Tabárez en Acapulco ahora que lo menciona fue rapto de ovnis una una abducción no una hipnosis regresiva podría decirnos mucho más igual y llega a los 15 años y le hacemos un favor al chat vamos a entrar de muchos secretos seguro quiero aclarar que no fue un ovni objeto volar fue un objeto virginal no fue un ovni pero un ovni es el que se lo levantó y lo llevó para allá señor don Jaime vamos a dar muchísimas gracias por darse la vuelta para acá al contrario le robamos un poquito de su tiempo bueno ustedes que llevan a tantos chavos que con todo esto que está pasando ahora que se decidan verdaderamente hacer mejores estudiantes que ya se olviden de problemas en el caso de la UNAM y de otros lados y que se dediquen a estudiar muchísimo creo que el futuro ofrece oportunidades verdaderamente extraordinarias y creo que es ahora o nunca y que no pueden desperdiciar ni un momento ni un minuto de su vida y continuar preparándose y además transformar a este país en algo mejor porque mucho lo necesitamos y en muchos sentidos está en sus manos tantos avistamientos y tantas pruebas y nadie hace nada nadie hace nada eso pero ustedes si lo van a hacer eso claro don Jaime muchísimas gracias un abrazo y que tenga buena noche nosotros nos vamos con algo de música y regresamos ahora sí con el programa de Raúl David Vázquez alas del rulo son las 8 con 16 minutos de la noche y nos vamos mientras con esto Brand Van 3000 ah no es esta la de Brand Van 3000 esta si es la de Brand Van 3000 oye esa hora hay que ponerla de Jennifer pero si ya lo dijo el señor Maussan la palabra el honor Jennifer López en el programa de Rulo y en la noche no se lo pierda 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 ¿verdad? nos vamos a dejar con esto Drink in LA nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana en el Mayanero se caen con ustedes Rulo y en punto de las 10 de la noche señor Eric Martino esto es radioactivo adiós y en punto de las 15 aloja no es yo punto 5 espectacular ay buonga sobriet a heard tu aquí no bien aquí aquí ok yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!